¡Vamos! ¡Lo prometo! ¡Gracias, Presidente! ¡Alférez, Yagelin Lin, Flores Sánchez! ¡Vamos! ¡Lo prometo! ¡Gracias, Presidente! ¡Alférez, Roxana Flores Sánchez! ¡Gracias! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, Presidente! ¡Alférez, Yagelin Lin, Flores Sánchez! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, Presidente! ¡Alférez, Yagelin Lin, Flores Sánchez! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias, Presidente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, Presidente! ¡Alférez, Frank, Yagelin Lin, Flores Sánchez! ¡Alférez, Presidente! ¡Alférez, Yagelin Lin, Flores Sánchez! ¡Alférez, Yagelin Lin, Flores Sánchez! ¡Alférez, Yagelin Lin, Flores Sánchez! Gracias, señor Presidente. ¡Al fin! ¡Esterro lo sanamos! ¡Al fin! ¡Presidente! ¡Aprometo! ¡Aprometo! ¡Muchas gracias, señor Presidente! ¡Aprometo! 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 ¡No hay, señor Presidente! ¡Aprometo! 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 ¡Presente, señor presidente! ¡Aquí es Raúl Marquín con Juan Roca! ¡Presente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez! ¡Denis Sánchez, señor presidente! ¡Presente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez! ¡Silvia Milano, secretaria de Inspire! ¡Presente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez! ¡Marlenio Aguamá, San Mateo! ¡Presente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alférez! 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 ¡Os lo prometo! ¡Presente! ¡Presente! ¡Alférez! 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 ¡Presente! 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 ¡Opsín! ¡Sigo! ¡Presente! 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 ¡Gracias! ¡Ojo, lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Rosan, Andrés y Gustavo Cámaras! ¡Vamos, lo prometo! ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Juanco Humberto Inmante Cortés! ¡Al fin! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Al fin! ¡Oscar Universal! ¡Juanco Humberto Inmante! ¡Azlase! ¡Os lo prometo! ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Alfín, Lorina, Ana y Emí! ¡Descente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alfín, Jorge Gallo, que merece nada! ¡Gracias! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alfín, Erwin Jiménez Fernández! ¡Descente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alfín, Ángel Martín, con mentirosa! ¡Descente! ¡Descente! ¡Os lo prometo! ¡Gracias, señor presidente! ¡Alfín, Erwin Jiménez! ¡Los marina, Lanico, Mercado! ¡Descente! 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 ¡Oh, lo prometo! Gracias, señor presidente. Alférez, Raúl Alexander Leiva Vargas. ¡Oh, lo prometo! Gracias, señor presidente. Alférez, Eva León Pérez. ¡Presente! ¡Oh, lo prometo! Gracias, señor presidente. Alférez, Iván Lincertáñez Barrientos. ¡Oh, lo prometo! Gracias, señor presidente. Alférez, Luis Lincertáñez Barrientos. ¡Presente! ¡Oh, lo prometo! ¡Oh, lo prometo! Gracias, señor presidente. ¡Feliz! ¡Jorge León Lincertáñez Barrientos. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Oh, lo prometo! ¡Oh, lo prometo! ¡Oh, lo prometo!